Bien amigos, seguimos en Reyes y Poder, estamos con Hugo Otero, comunicador y periodista político. Hugo, hablabas de la primera campaña en la que participaste, año 78, una campaña austera. ¿Cuánto puede haber costado esa campaña y cuánto crees que cuesta hoy o puede costar hoy una campaña presidencial? Bueno, te doy porcentaje, porque cifras concretas no se pueden manejar, son diferentes las campañas. Pero lo que se acostumbra más o menos, de acuerdo a lo que yo he visto y he vivido, es 25% del gasto de la campaña es dedicado al marketing, a la publicidad. A todo el desarrollo de la comunicación a través de la televisión, las redes, los periódicos y el manejo de los mensajes que se tienen que realizar en la televisión y en las radios. Las cuñas radiales, los espos de televisión, toda esa construcción es 25% del esfuerzo financiero. El resto, y poca gente conoce eso, no se ve, es la movilización partidaria. Es decir, mítines, pago de transportes, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo más costoso de la campaña, mucho más que el trabajo de desarrollo de marketing y publicidad. ¿Y tienes una idea de cuánto puede costar hoy una campaña política en el Perú? Es decir, ¿hablamos de 10, de 20, de 30, de 50 millones de dólares por cada campaña? No, yo no creo que cuente esas cantidades, no, 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 eso es una exageración. No estamos en las grandes sociedades ni en los grandes países desarrollados. Por ejemplo, hoy día le digo en el país de España que el asesor de Sullivan, no, perdón, de Cameron, del candidato conservador en Inglaterra, está cobrando un millón de libros en Terrina, un australiano, que está asesorando, es el Bielsa, digamos, de la selección del Partido Conservador y le están pagando un millón de libros en Terrina, son casi cuatro millones, un poco más de cuatro millones de soles. No es esa la realidad nuestra. Nosotros no estamos en ese nivel, ¿no? Pero, en fin, están los publicistas, están los asesores, ¿no? Pero, por ejemplo, la pregunta que algunos deben estar haciéndose en sus casas, ¿cuánto cobra Hugo Otero por hacer una campaña presidencial? A mi partido, jamás un sol, jamás un sol. Al contrario, para mí ha sido un privilegio que siempre hayan contado conmigo, me hayan convocado al equipo de trabajo, ¿no? Eso lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir porque realmente colaborar con mi partido es una experiencia maravillosa. Me ha permitido conocer mucho el Perú, ganar mucho con la colaboración. Yo he tenido una experiencia que me ha enriquecido mucho. Y ahí entramos, Hugo, al tema de las redes sociales que aparecen hoy día en el firmamento político como medios de comunicación que pueden ser potencialmente muy interesantes. Obama fue el que en primer lugar la utilizó de manera eficiente y para todos es sabido que él hizo la campaña política más perfecta en la historia moderna de la política. A partir de ahí, todos creen que porque tienen un Facebook ya son Obama. Entonces, tú has estado de cerca de las redes sociales también y miras con respeto esto que algunos políticos no ven con respeto o no veían con respeto o no entienden y quieren entender. ¿Cuál es tu posición con respecto a las redes sociales y cómo crees que estas pueden articular una comunicación entre el candidato y político y ese pueblo elector? Fíjate, yo creo que se está produciendo, se va a producir un cambio muy importante en la política peruana y en la realización de campañas en el Perú. En esta campaña que se viene en el 2016, ¿no? Nosotros vamos a tener ahora la participación masiva de la gente. Antes las campañas, tú conoces eso, la protagonizaban los periodistas, los artistas, los intelectuales, en fin, toda la gente que podía opinar, ¿no? Y los políticos los que opinaban en la televisión o en la radio o en los periódicos. Nosotros éramos espectadores de esos debates y escogíamos en masa cuando íbamos a votar a uno u otro candidato. Hoy eso va a cambiar porque hay algo nuevo. Son las redes sociales. Van a entrar individualmente a participar en la campaña millones de peruanos. Desde sus casas, desde sus trabajos, desde su smartphone, desde donde tengan una oportunidad de comunicarse. Van a poder emitir su opinión como lo están haciendo en este programa. Están emitiendo una opinión y participando. Bueno, eso va a ser un cambio enorme en la realidad electoral peruana. En este combate político, en esta guerra por el poder, van a entrar por primera vez a tallar los peruanos masivamente. Y eso va a cambiar el mensaje político. Ya los mensajes políticos no van a estar en torno al candidato en ese equipo. Y yo lo digo para anticipar el futuro. El futuro se está anticipando la gente a los políticos a través de las redes sociales. Ese es un cambio muy grande. Ya no hay intermediación. Ya, pero quiero hacerte una tingencia porque tu entusiasmo me entusiasma a mí y yo me he desencantado de leer algunas experiencias y autores en torno al tema de las redes sociales cuando hablan y se llaman la famosa tecnoutopía. Es decir, el hecho de pensar o creer que por el hecho de que estás conectado a las redes sociales y logras la revolución y sacas al gobierno, ya con ese solo hecho ya estás prácticamente a portas de un cambio en la sociedad, lo cual es imposible. Y lo hemos visto en la primavera árabe. Claro. Hubo una enorme cantidad de protestas. La gente con sus celulares y su Facebook logró traer abajo regímenes dictatoriales de enorme corrupción. Pero la elección del pueblo, años después, trajo al gobierno a los que había votado esa masa desde las redes sociales. Entonces, lo que no existe, Hugo, son conectores que conecten esa masa en las calles y los cambios de estructuras en la sociedad. No, no existen esos conectores en la sociedad moderna. Bueno, Occupy Wall Street sigue hoy con los chicos en las universidades porque no pudieron hacer nada importante aún. Entonces, en el Perú, del que tú has comenzado a hablar en torno a lo que se tiene que hacer, ¿cómo garantizamos que los jóvenes, a través de las redes sociales, puedan efectivamente comunicarse con esos políticos tradicionales, ¿no es cierto?, y se puede hacer un cambio en la sociedad. Claro. Yo no creo que las redes puedan sustituir la fuerza de la expresión humana, ¿no?, y del trabajo humano que es la sociedad en la que vivimos. Eso no lo van a hacer jamás las redes. Simplemente las redes son un mundo que ha aparecido, como apareció el imprenta en determinada época de la historia, que le abren posibilidades a las personas que antes no tenían. Y eso es lo que se está produciendo. Se han escrito muchas cosas sobre las redes sociales. Yo acabo de leer un libro muy interesante que lo había traído justamente para... Es de Byung Chung Han, un surcoreano que va a estudiar a Alemania, ¿no?, y que escribe un libro interesantísimo sobre las redes que se llama El Enjambre. Él le dice a las redes El Enjambre porque sustituyen a las masas. Ya no son poderes masivos con un espíritu y un conductor, sino que son un montón de personas que se comunican individualmente a través de las redes. Y eso produce un gran cambio en la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, el Perú asoma eso, el Perú asoma, y va a tener este asomo en esta campaña, y va a ser bien interesante. Fíjate, he traído, rápidamente te lo doy para que conozcan nuestros oyentes, que en el año 2011, cuando participamos por primera vez, Alfonso, en la campaña del 2011, habían en el Twitter 750.000 usuarios, 2011. Hoy hay 3 millones de usuarios en Twitter y al final de año vamos a 4 millones de usuarios en Twitter. Es decir, hay en estos momentos 2.250.000, hay una masa de 2.250.000 que están integrándose, que están comunicándose ahora por la televisión o pueden hacerlo. Mira tú, otra cosa que no la tengo memoria, por eso la tuve que ir anotando, lo que está pasando en el Facebook. Hemos pasado, en el momento en que participamos en la campaña del 2011, Alfonso, de 3.350.000 usuarios que teníamos en enero, en enero, hemos pasado de 3.350.000.000 a 14.000.000 de usuarios en el Facebook. Esta es información de la investigación de redes sociales de Futuro Labs. Una empresa... Futuro Labs, así es. Entonces, hemos aumentado 5 veces en 4 años la participación de la gente. Y esto va a seguir creciendo. Entonces, esto tiene un impacto, lógicamente, no solamente en la política que la va a hacer variar, sino que en la vida del Perú, en la sociedad peruana, como la ha tenido en otros países. Entonces, a esto tenemos que estar atentos. Y esto es un análisis que tienen que hacer los políticos, no solamente los asesores, sino los publicistas, que tienen sus soluciones muchas veces simplistas. Yo te lo digo porque vengo del campo de la publicidad. Nosotros los publicistas que creemos que con el objetivo de mercado, y a quien nos dirigimos, solucionamos el mundo. Pero es mucho más complejo que eso, desde luego. Y el Perú, sobre todo, es un país que tiene de mil años de historia, ¿no? Y una historia riquísima y una sociedad muy difícil que va a tener que explorarse en esta campaña y trabajarse muy a fondo, ¿no? Pero yo quiero decir algo. Muchas gracias. Quiero decirte algo, rápidamente. Quiero referirme a los jóvenes de mi partido. Acá va a haber las elecciones el domingo. En Lima hay 250 nuevos dirigentes entre 18 y 30 años en Lima. 250 dirigentes. Y en el país, 2.500 nuevos dirigentes entre 18 y 30 años. Es un gran aporte, no solamente para el APRA, sino para la política peruana, la participación masiva de los jóvenes. Hugo, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Vamos a una pausa, comenzamos y regresamos con la última parte de Redes y Poder.